Para allá. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas? ¿Así? Sí, ok. Ahí te va. ¿Cómo se llama, hija? Mi papi. ¿Y qué es? Niña. ¿Es niña? Sí. No abre los ojos. Todavía no abre los ojos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué anda? Eh, quiere comer, mira. Mírame, grábale. Grábale, acá. Mira. ¿Quiere comer? Mira, 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 mira. Esa que eres su mamá, hija. Mira, 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 mira. De acá, mira. De acá arriba. Esa que eres su mamá, hija. Mira, 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 mira. Es que casé de tus esposas.